Ahí estamos, hermanos, ahora sí, buenas tardes para los amigos de Leonardo del Ágora. Reciban el día de hoy la presencia de un gran constitucionalista, Carlos González, que justamente nos va a hablar los motivos por el cual tenemos que traer abajo la Constitución del 93. Fuertes palmas para el constitucionalista, Carlos González. ¡Viva el serius! ¡Viva el serius! Muchas gracias, muchas gracias a la Ágora Popular, un gran espacio de democracia. La última vez que estuve aquí, no solamente me sorprendí por la calidad de las preguntas que hubo, sino también por la cantidad de vistas que tuvo el video en el Internet. Más de 10.000 vistas. Y hoy día he venido un poco para reforzar las ideas. Acá estamos en el pueblo, lo que se escucha en la televisión no es la realidad. De ninguna manera. Estamos siendo desinformados desde hace años por una prensa que no cumple con su rol fundamental, que es de informar a la población, sino más bien de desinformar y de proteger los intereses de los grandes empresarios. Entonces, como bien lo ha dicho el compañero, vamos a abocarnos nosotros a hablar sobre elementos fáciles, sobre cómo y por qué se debe cambiar la Constitución. Y lo dije anteriormente, ¿no? Anteriormente lo dije, en la última vez que estuvimos aquí, ¿no? Argumento principal para cambiar la Constitución. No tienes derechos fundamentales en esta Constitución que protejan a la persona vulnerable, como la salud, la educación y los derechos laborales. Están en otro capítulo que no es el capítulo de derechos fundamentales. Ese argumento lo dimos la última vez que estuvimos aquí. ¿Y qué cosa hizo el Tribunal Constitucional al ver que en la Constitución, cuando yo la consulto en el capítulo de derechos fundamentales, no está la educación, no está la salud? ¿Saben qué hizo? La parchó. Y dijo, bueno, no está en el capítulo de derechos fundamentales, pero podríamos considerar por analogía que son derechos fundamentales. Es como si a ustedes les dieran el derecho de vivir a su casa, ¿ya? No con un papel, sino pues por analogía, porque a alguien se le ocurrió, porque lo están invitando. ¿Se da cuenta? ¿Usted qué cosa va a hacer en ese caso? Un ocupante precario. Precario. Ya, esos derechos fundamentales, que son la salud, la educación y las garantías laborales, son precarios. Y el Tribunal Constitucional lo sabe. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hace algunos días es totalmente vergonzoso. Solamente dos magistrados nada más han tenido la decencia de votar de manera correcta. Marianela Ledesma y Eloy Espinoza Saldaña Barreda. Los únicos dos magistrados que han votado correctamente en el último fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué se le preguntaba al Tribunal Constitucional? Se le decía lo siguiente, ¿ah? Sobre la cuestión de confianza. ¿El Poder Ejecutivo puede proponer otras cosas que no sean la política de gobierno como cuestión de confianza? O sea, valga decir, ¿el Poder Ejecutivo podría plantear al Congreso el cambio de Constitución por cuestión de confianza? Ojo, ¿ah? Eso se puede hacer en otros países, ¿ah? ¿Ya? No somos los primeros en inventarlo. Y el Tribunal Constitucional en lugar de preservar ese derecho en contra de todas las doctrinas posibles e imaginables en derecho. Con el aval y con el apoyo de otros constitucionalistas que se prestan para la cochinada, que se prestan para lo que no es lógico, como Aníbal Quiroga, por ejemplo. Decepcionante. ¿Qué cosa dijo el Tribunal Constitucional? ¿Qué cosa dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, ¿sabes qué cosa? Vamos a desconocer, vamos a aminorar el derecho que tiene el Poder Ejecutivo. Vamos a desconocer el derecho que tiene el Poder Ejecutivo para proponer al Congreso un cambio de Constitución. ¿Se da cuenta? O sea, el Tribunal Constitucional está siendo cómplice de los candados que se le está poniendo al sistema para que no podamos cambiar de Constitución. ¿Ustedes saben en cuántos canales de televisión y radios ha pasado el análisis sobre este asunto? Ninguno. Ninguno, ¿ah? Ninguno. O sea, para informarse hay que venir aquí. ¿Se da cuenta? Hay que venir a buscar la información. Porque lo que está sucediendo ahora es que ya no es solamente el Congreso. Ya no es solamente el Congreso el que está en contra de nuestros derechos, sino también es el Tribunal Constitucional. Y eso, eso es lamentable. Porque el Tribunal Constitucional es el último eje, el último escudo defensor de los derechos fundamentales, de los derechos de la gente. Y ellos, con sus votos, lo que están haciendo es que están aminorándolos. Recordemos que el Tribunal Constitucional está compuesto por siete magistrados. Uno de los cuales ha fallecido, que es el doctor Carlos Ramos. Yo estoy seguro hubiera votado igual que los dos otros. Porque era una persona decente. Pero desgraciadamente los cinco que quedan ahí, desgraciadamente los que están quedando ahora como magistrados son personas que no están razonando conforme a derechos, sino más bien están razonando políticamente. Y un abogado en el Tribunal Constitucional, un magistrado, no puede, no puede reaccionar políticamente porque no es un político. Porque el Tribunal Constitucional no es un Senado. El Tribunal Constitucional no es un Congreso paralelo. Es un tribunal. Y en los tribunales se ven cuestiones de tipo técnico. Y ahí viene el argumento técnico de por qué han fallado incorrectamente. Hay una cuestión que se llama la separación de poderes. Todos lo conocen. Separación de poderes es el Ejecutivo tiene sus funciones, el Congreso tiene las suyas. Pero no hay separación de poderes si no hay equilibrio. Una cosa es separar y otra es equilibrar. Hay que equilibrar. Si no, yo separo, entonces le doy 99 a uno y 1% al otro. ¿Se da cuenta? Esa es una separación ficta. La separación de poderes significa también equilibrio de poderes, como una balanza. Pero si yo me divierto a quitarle en esa balanza pesito a un lado y quitarle poderes al Ejecutivo, lo que estoy haciendo es que quitándole poderes al Ejecutivo, facultades al Ejecutivo, le estoy dando facultades y poderes al Legislativo. Y desde la época de PPK, o sea ya cinco años, desde hace cinco años, lo que hace el Congreso, lo que hace el Tribunal Constitucional es quitarle poderes, quitarle facultades al Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, sea de izquierda o sea de derecha, no va a poder hacer nada porque el Congreso está súper empoderado, porque el Congreso está súper blindado. Ese es el asunto. Entonces, pongámonos a reflexionar un poco, ¿no? A ver, ustedes han visto lo que ha pasado con Valer, ¿no? Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero, yo no sé, yo lo intuyo, yo lo veo así. Valer está presionando para que la cuestión se vea así. No quiere quedarse un mes, ¿no? No se quiere quedar un mes, Valer. Valer quiere que ya, a ver, resuelve, dime si me quedo o no, rápido, apúrate. El que quiere la plata, se queda un mes, ¿no? Agarra sus 30 mil soles y se va. Entonces, pensemos un poco, ¿no? ¿Cuál es la razón de por qué Valer está ahí? Hablado de bala de plata, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sabe qué pasa si a Valer lo censura el Congreso? Se van todos los ministros, ¿no? Y ojo, el Congreso, si censura a uno, a un premier, ustedes lo saben, no pasa nada, se van todos los ministros. Pero si censura a dos, ¿qué pasa? Castillo, ¿qué puede hacer? Puede disolver el Congreso, ¿no es cierto? Artículo 134 de la Constitución. ¿Ah? Entonces, entonces, ¿qué harían ustedes si quieren disolver el Congreso? Pongamos a alguien a quien no le van a dar la confianza. ¿Sí o no? Yo lo haría. Yo lo haría. ¿Ya? Y a la próxima, y a la próxima, hago lo mismo. Pongo al compañero Bermejo. ¿Es cierto? A cualquiera al que yo sepa que no le van a dar la confianza. A ver, pues, Congreso. Ahora. ¿Sí o no? Ahora. Y con eso, yo puedo disolver el Congreso. Yo creo, creo, que lo de valer es una estrategia. Es lo que yo creo. ¿Ya? No me gusta como premier. No me parece el más idóneo. Es alguien que además ha venido de la derecha. ¿Ya? Había venido de la derecha, ¿no? Ha venido de renovación popular. ¿No es cierto? De LAPRA antes todavía, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su función? Él ya lo dijo, ya. Yo podría ser bala de plata. ¿Se dan cuenta? Ahora. Valer censurado. Ojo, valer censurado ya es ganancia ya. ¿Por qué es ganancia? Porque usted lo deja en capilla al Congreso. Ya no te va a poder pechar sobre otras cosas porque tú presentas cuestión de confianza, le presentas cualquier otro premier que tú quieras y lo puedes disolver. La cuenta, lo tienes como en el volei, en capilla. Un punto más y ganaste el partido. En cambio, ahora el Congreso está totalmente empoderado. Totalmente empoderado. Lo que necesitamos es aminorar el poder del Congreso para reequilibrar la separación de poderes. Y eso solamente se logra teniendo al Congreso a una puerta o a un paso de la disolución. Nada más así. Entonces hay que empujarlo al Congreso a que justamente censure, no le dé la confianza, a Valer. Por eso es que, ustedes han visto, ¿no? La derecha, ¿qué está haciendo? Nosotros, hay una parte de la izquierda que está saliendo a manifestar, ¿no? En el Ministerio de las Mujeres están ahorita. Un montón de mujeres, de compañeras están allá. ¿Ya? Pero, ¿qué ha dicho? Ya llegaron, ya llegaron. ¿Qué cosa ha dicho la derecha? No manifiesten, dice. ¿No es cierto? No manifiesten significa pucha. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se da cuenta? Le vamos a tener que dar la confianza a Valer. Entonces, no podemos caer nosotros en el juego de la derecha. No podemos caer en el juego de la derecha. Nosotros tenemos que apuntar, ojalá que suceda, que caigan en el juego y que censuren a este gabinete. Y así los vamos a poner en capilla para que se aminoren esos derechos que ellos, vamos a decirlo así, autoritariamente se han irrogado y poderlos tener sentados justamente para servir los intereses del pueblo. Pero el problema, ¿cuál es aquí? El problema es que, el problema es que, habiendo ya censurado a Valer, nosotros, la idea era, la idea de muchos de los que somos constitucionalistas era esta, ¿no? Era después proponer el cambio de constitución en cuestión de confianza. ¿Se da cuenta? Pero, ¿qué cosa ha hecho? Por eso me da rabia lo del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa ha hecho el Tribunal Constitucional? Ahora nos ha impedido hacer eso. Entonces, yo como constitucionalista te digo, la posibilidad que tenemos ahora para cambiar la constitución, hay dos, las firmas, hay que firmar, eso es importante, porque eso todavía sigue vigente, ¿ah? Eso sigue vigente, ¿ah? Hay que hacer firmar, y no solamente a ustedes, ¿ah? Sino también a sus familiares, a sus vecinos, hay que hablar. Muchos dirán, no, no quiero, pero algunos dirán que sí, y hay que explicarles las razones. Ya di la razón, ¿ah? Que abran la constitución en internet o en cualquier sitio y que vean si la salud está en el capítulo de derechos fundamentales o no. Así dile, así dile, ¿ya? Así dile. No está en el capítulo de derechos, está en otros, ¿ya? Pero bueno, esa es una vía. La segunda vía para cambiar la constitución es un poco más larga. Primero tienes que disolver el congreso, ¿ya? Que te censuren a uno, que te censuren a otro, disuelves el congreso. Con un nuevo congreso electo, hay que hacer una buena campaña, con un nuevo congreso electo, tú puedes volver hacia atrás, pues. Es decir, vuelves hacia atrás en relación a esa ley que no tiene ni pies ni cabeza, que te impide hacer cuestión de confianza para el cambio de constitución, y ahí haces cuestión de confianza para cambiar la constitución. ¿Cuál ha sido el problema de Castillo? A ver, el problema de Castillo, ¿sabes cuál es? Es que no ha sido rápido. Castillo debió de haber hecho eso rápidamente, se ha demorado en sentarse en el sillón. Ojo, 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 es un ser humano, es un señor, ustedes lo saben, ¿ya? Que tiene otra formación, hay que conocer primero la ciudad, hay que manejar primero a una serie de elementos dentro del Estado, hay que entender, hay que comprender, hay que comprender. ¿Eh? Boric en Chile, Boric en Chile, es un muchacho, es más joven que yo. ¿Ustedes creen que Boric en Chile, al primer día ya va a saber cómo se hace un gobierno, cómo se arman políticas públicas, cómo se hace gestión? No, señor, hay que tener cuidado, ¿ah? Seres humanos, ¿ah? Ya, claro, claro, se rodea, se rodea de cierta gente que tiene experiencia política, es cierto. Pero miren ustedes el descalabro, cómo nos tienen a nosotros divididos, mal informados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo, o usted, si es presidente de la República, va a poder armar un gabinete si los cuadros están totalmente divididos? Si la propia izquierda está desinformada, si en las universidades no existe formación en derecho alternativo al sistema neoliberal, si solamente en las facultades de economía se enseña economía de mercado, no hay ninguna maestría en el Perú que te enseñe economía social, eso no existe. Entonces, ¿de dónde vas a sacar a un ministro de economía? ¿De dónde? Si no tiene formación social, ¿de dónde? ¿Te das cuenta? En Chile eso sobra, pues, porque allá los cuadros tienen formación neoliberal algunos y social otros. ¿Te das cuenta? Ahí está la gran diferencia, ¿de dónde sacas? Entonces, a las personas que tú vas a tener al costado, que pueden ser muy leales, le falta diploma, ¿te das cuenta? Le falta experiencia. ¿Quién le va a dar a un socialista declarado así, a un tipo que diga, yo soy socialista, ¿quién le va a dar en un gobierno de derecha como el de PPK, el de Toledo, el de Alas? ¿Quién le va a dar experiencia? ¿Quién le va a dar? No hay, pues. Entonces, ¿de dónde vas a sacar experiencia? ¿Te das cuenta? Cuando tú dices en tu empresa que tú eres de izquierda, olvídate, te mandan a la congeladora. Porque acá se habla mucho de la discriminación por piel, por género, ¿no? Está muy bien que se hable de eso. Pero ¿acaso se habla de la discriminación política que existe en el Perú? Cuando ustedes hablan de sus ideas políticas abiertamente, ¿qué cosa les dicen? Eso es discriminación también. Eso también es discriminación. Y así como hay discriminación en los lugares donde ustedes están por sus ideas, por su manera de pensar, también lo existe en las empresas. También lo existe en las universidades. También lo existe en los diferentes gobiernos. Y eso hace que las personas que tengan ideas alternativas no pueden tener experiencia, no pueden acceder a ciertos puestos. Y por ende, pues, cuando accede un Pedro Castillo al gobierno, ¿de dónde va a encontrar gente con capacidad, experiencia, diploma para poder ejercer los cargos? ¿De dónde? Tiene que agarrar del neoliberalismo o agarrar gente que tiene menos experiencia y que no tiene diploma, pues. Y después termina siendo criticado. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo ahora... Lo que estamos viviendo ahora es la recomposición de un gobierno del pueblo. Con todos sus defectos y sus fallas. Hay muchos defectos y hay muchas fallas. Pero estamos viviendo la recomposición de un gobierno del pueblo. En Chile, para que Bori, después de Pinochet, llegue al poder, miren todo lo que ha tenido que pasar. Esos chicos, por ejemplo, los que ahora han tomado el poder allá, Camila Vallejo, que es la portavoz del gobierno, el propio Bori, es gente que hace algunos años manifestaban en la calle. Y ahí, en el fogueo de la calle, es que han comenzado a aprender. ¿Se da cuenta? Todas esas manifestaciones que en algún momento ha habido en el Perú, contra Merino, por ejemplo. Esta plaza estaba llena de gente. ¿Ustedes creen que eso no ha formado y no ha dado conciencia política a muchos jóvenes que de aquí a 5 años, a 10 años, podrán ejercer cargos? Claro que sí. Por eso es que es importante la movilización popular. Por eso es que es importante espacios como este, que son vistos por miles de personas en las redes sociales y que hacen crear conciencia social en la gente. Porque la conciencia social no se está creando en otros espacios. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la obra popular! La conciencia social no se está creando donde debería crearse, que es en la universidad. No se está creando en los espacios vecinales, en las juntas vecinales, no se está creando en los espacios comunales. Desgraciadamente, el gobierno de Fujimori desactivó, y ha tenido éxito en eso, es que desactivó, despolitizó totalmente, totalmente, todos los núcleos sociales. Y recién, desde hace unos 10 años más o menos, se está reconstituyendo. Entonces, el camino para llegar a un bóringo todavía es largo, pero va a ocurrir, va a ocurrir en algún momento. Esos que dicen, la izquierda, si Castillo falla, no volverá hasta dentro de 30 años, no lo creo, no lo creo. Ollanta fue electo en el 2011, hace 10 años, ¿no es cierto? Fue electo con un discurso de izquierda, la fregó, no hizo un gobierno de izquierda, pero 10 años después fue electo Pedro Castillo. ¿Sí o no? Entonces, hay que tener cuidado. Yo sí le veo futuro a la izquierda. ¿Por qué le veo futuro a la izquierda? Porque el clamor popular, porque las demandas sociales, siguen ahí, y no las resuelve nadie. Y si estamos hablando de cansancio en Lima, imagínense de qué cosa deberíamos hablar en zonas rurales, donde no llega el Estado, no llega la salud. Voy a dar un ejemplo, concreto, para que vean ustedes la gran diferencia que hay entre Lima y provincia. Las únicas islas habitadas en el Perú, habitadas con gente que vive así permanentemente, son las islas del lago Titicaca, las únicas. Hay una isla que se llama Mantaní, Amantaní, 9 kilómetros cuadrados, ¿ok? Está a 3 horas de lancha de Puno, ¿ya? 3 horas de lancha de Puno, ¿ok? Y en esa isla viven 4.000 personas, 4.000. 9 comunidades, ¿ya? 9 comunidades, 4.000 personas, 9 kilómetros cuadrados. Bueno, ahí hay una posta médica, y en la posta médica no hay médicos. Entonces, una mujer tiene un problema real, verídico, problema de embarazo, complicación, ¿ya? Eso se tiene que resolver en una hora, en dos, en tres, máximo. Entonces, el tiempo que tú la pones en la lancha y llegas a Puno, se te muere la señorita, la señora. Se te muere. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Esa es la realidad.